GT Arcade y GT Arcade Creator Team Se lo agradecería mucho y me ayuda también a seguir haciendo contenido en el canal Nominación, ¿cómo se encuentra? El día miércoles termina el parche de actualización tanto aquí en Global como en China Lo de China lo veremos en un video aparte Estamos aquí ya para ver los cambios que han llegado Hay algunas sorpresas, algunas cosas que ya se sabían En primer lugar, ya tenemos el nuevo Cosmo aquí Y no era el que había mencionado en el video de noticias de la semana Es esta cosa fea que está acá Brillo que da ataque físico, velocidad y bono de atributo por tener 3 equipados más 10% de vida Vamos a ver si alguien le saca progreso Pero creo que hay Cosmos mejores en este momento para las unidades meta del momento Escribe en la caja de los comentarios qué opinas tú al respecto Aparte de eso, y esto no lo anunciaron en el parche de las noticias de ayer Volvió el evento de hexagonal, el evento que parecía sin Silla Catán Pero al final es un evento de preguntas y todo eso Y en la tienda de intercambio Está para obtener primero Tenma de Pegaso por 100 piedritas Puedes obtener 10 fragmentos Necesitas 60 para sacar la unidad completa O sea, en total 600 monedas para obtener la unidad completa Pero la noticia realmente interesante para todos los que no lo han obtenido aún Es que por 500 monedas puedes obtener una caja Donde puedes sacar casi a todos los niños jóvenes Entre ellos al señorito Julián, al Juliáncito Así que quien no tenga esa maravillosa unidad Por favor, obténgalo y téngalo en su colección Y hay otra cajita por 500 monedas Donde puedes obtener a Seika Joven y Esmeralda O sea, puedes tener todas las unidades de broma Entre comillas o niños en este momento Sin que te falte ninguno Pero va a costarte bastante Aparte de eso, puedes obtener fragmentos Puedes obtener un libro azul entero Aquí 30 fragmentos, 10 gemas, oricalco, diamantes Todo esto gratis, simplemente haciendo el evento Te recomiendo que lo hagas rápido Porque se acaba y al parecer no se renueva muchachos Así que no pierdan el tiempo y vayan a hacer este gran, gran evento También, como estaba anunciado, llegó el secreto de Pamir La que era por mucho tiempo la tereserie turca del momento Ya no lo es Y bueno, podemos escoger piezas ya sea de Garuda o de Leo Divino Por ende, pueden terminar ya sus Leos o sus Garudas De esta forma muy sencilla Yo tengo, bueno, ya no me interesa nada Así que voy a elegir esto Y voy a abrir los dos intentos gratis Que tengo, basura Basura Y tengo 37 llaves De hecho, no sé por qué sigo coleccionando llaves Si en este evento no van a Nunca van a hacerlo al mismo tiempo que una nueva unidad Podría abrir todas las llaves hasta que me salgan los fragmentos azules Y ir reseteando De hecho, me veo muy tentado para hacer eso 150 cajas de flores Mira, que ofertón Me veo muy tentado para hacerlo, la verdad Tranquilo Ned, piensa en la Biblia También tenemos el nuevo evento Para obtener la skin De el Dr. Simi Que vendría siendo la tarjeta de Bingo Cada día puedes hacer aquí Obtener cosas inútiles gratis Y tienes un lanzamiento gratis Acá puedes escoger Pum El racimo de flores Bueno, no está tan Tan mal Y después cada intento te cuesta Una de estas cositas de aquí Que cuestan 300 cupones Es por eso que En los eventos 2x1 Te ahorras un par de dólares Juntando estas cositas Para la siguiente skin que se venga Que Si no me equivoco En el siguiente evento de tarjeta de Bingo Va a salir la skin de Sasha Así que Mejor guardar para esto Si ya tienes la skin del Dr. La prueba del botín continuo aquí Van a dar Bueno, cosas gratis Inicio de sesión diario Llaves gratis todos los días Y otras cositas Por llegar a actividad Por el secreto de Pamir La maquinita gacha de flores Ya esta ya la conocemos Que está nerfeada Respecto a China Pero bueno Una forma de obtener flores fáciles Vuelve el reembolso de Pamir Donde Abriendo una cantidad de llaves Cada día obtienes premios Obtienes Seleccionadores Obtienes fragmentos Gemas Tomos de habilidad Etcétera Está bueno Está bien Un evento que no había visto Hace mucho tiempo Es el Matrioska Donde Haces actividades diarias Tele Instagram Y un mal ¿Qué es esto? Y cada vez que haces una Una actividad Puedes mandar a volar Un Matrioska Y obtienes Vas obteniendo Recompensas aquí Bueno Son cositas gratis Se aceptan Se aceptan Humildemente La recarga Continua Ya lo he explicado De este evento Cada día pagas Cuatro dólares Obtienes dos gemas Un fragmento Treinta candaditos De bloqueo Y además Tres de estas piedras Y al hacer esto Durante cinco días O sea pagando Veinte dólares En total Obtienes al premio final Que es Un cofrecito Que te da Para seleccionar Un volumen de Gestalt O un volumen de Pandora Comandante El Emporio de Gemas Astrales Aquí no No ha cambiado Mucho la cosa Siguen siendo Las mejores opciones El Libro Azul Y la cajita Donde Tienes para escoger Un volumen de Orfeo Minos de Grifo Canon Dragón del Mar Saurikido Mayura Mew de Papillon Shiryu Divino Y Hashum Especialmente Para los últimos dos Estos Cofres por 25 gemas Son geniales Para poder Completarlos Hasta el final Y por nueve gemas Puedes obtener Ciclope Mandraguer Arpía Celo Iki Nada de esto Ha cambiado Se mantiene exactamente Igual La invocación temática Reembolso Subida de nivel Reclamación muy cordial Inicio de sesión Mensual Hasta ahí Todo bien Pero hay un pequeño Detalle Muchachos En el texto De Cardia Ya agregaron El efecto Que dice Cuando mata Una unidad Puedes ganar Un turno extra Esto está genial Vamos a probarlo Ahora mismo Vamos a matar Una unidad Aquí con Cardia Ahora para probarlo Muere Pum What ¿Dónde está el turno extra? ¿Dónde está el turno extra? Hasta el perro al lado Se está quejando Porque no está el turno extra Está escrito el texto Y no agregaron nada What Pero eso No es lo más chistoso Amigos Lo más chistoso Es que A Farao A quien No le Su texto No dice absolutamente Nada diferente Cuando yo hago La Aquí El beso de la oscuridad Pone ya marcas de quemadura Y detona las marcas de quemadura En los enemigos Sin que el texto Este Modificado Pero eso Entonces significa que Sorrento también Ya tiene sus cosas mejoradas A ver Vamos a llamar a una vita Para que haga daño Pum No hizo daño O sea A ver si entiendo Arreglan O sea Le agregan las cosas a Cardia En el texto solamente Pero no funciona No le agregan nada En el texto A Farao Pero ya tiene sus cosas agregadas Y a Sorrento No le agregan ni el texto Ni las cosas extras De sus habilidades Y en nuestra sección Dios mío Que ballena es usted Señor Nobidor Hay dos packs Interesantes Para la gente Que le mete Dinero al juego Y Está acá Este pack Por 60 dólares Que te dan 100 piedras de voluntad 500 piedras de La otra cosa La otra cosa esa Y 300 emblemas clave Así que Para los que están Esperaban este pack Para subir sus templos De la voluntad de las estrellas Está Genial Y el otro pack Interesante Es este Que está acá Por 50 dólares 3 mil cupones Un tomo de habilidad Y 10 piedras de la reencarnación Básicamente Lo mismo que Cupón Por 50 dólares Que valen Los 3 mil cupones Comprados normalmente Acá Por 50 dólares Te dan los mismos 3 mil cupones Y además Entre comillas Gratis Por decirlo de alguna manera Un tomo azul Y 10 piedras de la reencarnación Para que no ignores Estos nuevos packs No hay Tomo de habilidad Por Un dólar Este Esta semana F por nosotros Pero Bueno Vamos a tener que esperar Para la próxima Y bueno Ese es el pequeño Reporte live De Lo que llegó Que te pareció Escríbelo en la caja De los comentarios Además Quiero mandarle Un gran saludo A los miembros Estratega cabecilla Nomination Por su constante Apoyo Si tú también Quieres volverte miembro Hace clic en el botón Unirte al lado Del botón Suscribirte De esta semana Te lo agradezco Muchísimo Final del video Muchachos Si te gustó Deja like Suscríbete Cuídense mucho Vayan a hacer las tareas Agen al señorito Julián Atenma Al que quieran Nos vemos En la próxima Novedor O off Subtitulado 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 Subtitulado